Yo, yo, la Z y la L Vente conmigo a un rincón Y bailemos a lo afundo Baila conmigo esta canción Mi mano en tu pelo Mi boca en tu cuello Tu cuerpo es ne Cuando bailas En el club no lo quieren Pero solo puedo yo Sentirte así Yo para ti, tú para mí Sudando, si no Que nos importe nada En la noche romperemos el club Y esta para nosotros la situación Soy tan pa' mí, yo pa' ti Soy el único que puede hacerte sentir así Desata toda esta furia que tienes Desata, que no te importe nada Estorbo a ti, tú para mí Olvídate del reto, cierra los ojos Y báilame, mami Cojo vida en ver tu rostro Voy a que rompemos el suelo Yo y tú, tú y yo Cuando estemos en el club Esta noche es de nosotros Quiero que bailemos Quiero que bailemos Y fielos Y tú, tú y yo Tu cuerpo es ley Calenta, me voy a llamar Tu cuerpo es ley Cuando bailas En el club Todos quieren Pero solo puedo yo Sentirte así Yo para ti, tú para mí Sudando, si no Que nos importe nada Cuando se habla de ti Se habla de otra cosa Que abra un paso Que llegó la diosa Regando el aroma Por todo el VIP Bailando que en el diploma Dulce, sexy, sexy, sexy ¿Quiere conmigo la misi? Tu cuerpo y el mío Hacen química easy Detona como bomba Bom, 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 bom Cuando este emburre Pique indica Que mueve el bom, bom Dile a papi Tu bebé coming soon Empoderame el Victoria Calladita en el Roma Yo hago lo que diga Cuando tú decidas Siempre y cuando la alternativa Sea llegar al amor Como viva el venturo drop Voy a que rompemos el suelo Yo y tú, tú y yo Cuando estemos en el club Esta noche es de nosotros Quiero que bailemos sin frenos Y tú, tú y yo Tu cuerpo es ley Caléntame, voy a amar Tu cuerpo es ley Cuando bailas en el club Todos quieren Pero solo puedo yo Sentirte así Yo para ti, tú para mí Y sudando fin Que nos importe nada Por ley Tu cuerpo causa desorden Yo relajando los hombres Pero tú me correspondes Yo soy el tema de ahí Por ley Tu cuerpo causa desorden Que nos importe todo los hombres Pero tú me correspondes Yo soy el tema de ahí Say it baby Dile a papi Junto a la niña Say it baby ¿Con quién? Lenox Predicator El Predic De Panamá Sí, sí My world Baby, esto es Padilla Dile a papi No 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 Gracias.